Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos aquí muy contentas compartiendo con ustedes como cada 15 días en las charlas temáticas, sobre todo porque la intención es que vayamos colocando todos estos temas que se hablan en la Escuela de Luz, el Movimiento de Unidad, en términos prácticos, les hacemos láminas, todo para que en este momento vaya siendo más claro toda esta información tan necesaria para aplicar en el aquí y en el ahora. Y también tenemos a nuestra hermana, hermanita Cere. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que ya se encuentran con nosotros. Aunque vayan despertando, no importa. Lo importante es que estén aquí en este momento. Y si no lo pueden ver ahorita, recuerden que también lo vamos a dejar grabado en la página de Conciencia de Unificación y en nuestras demás páginas para que ustedes lo puedan ver posteriormente. Y si les gustó, también denos like y compartan con todos sus amigos. Sí, sí, me parece genial. Sobre todo porque nadie se salva solo, es decir, todos necesitamos ese apoyo y a lo mejor esta información le puede servir a otra persona justamente en ese momento. Así que vamos a compartir. ¿Y qué te parece el tema de hoy hacer el sostenimiento de tus decisiones? Ay, es un tema fuerte. Realmente, ¿quién puede decir que lo sostiene al 100% todos los días? Es algo que yo aún espero hacerlo en algún momento, ya sí a 100. Y yo sé que se puede, pero vamos intentando paso a pasito. Sobre todo hay que considerar algo. Mientras nosotros estemos encarnados, va a ser necesaria esa cantidad de ego, ese pensamiento de separación, porque si nosotros lo disolvemos totalmente, ya no estamos aquí. Entonces, teniendo conciencia de ello, pues es necesario hacer que nosotros estemos enfocados justamente en sostener nuestras decisiones, sobre todo si ya tenemos una perspectiva más alta. Pero, como dice Aseret, vamos por partes. Pero vayan también ustedes haciendo introspección. ¿Cómo he ido por la vida sosteniendo mis decisiones? ¿De verdad las voy llevando con esa fuerza? ¿O qué tanto influye que si pasó X cosas, si dijo tal persona, o inclusive nuestras propias inercias? Es que yo siempre he hecho así, ¿por qué tengo que hacer distinto? No vamos a hacer esa reflexión. Sí, cuenta. De hecho, si te das cuenta, en muchas ocasiones nos es muchísimo más fácil sostener las cosas negativas en nuestra vida que lo positivo. Estamos tan acostumbrados a vivirlo así que creemos que esa es la forma de vida correcta, ¿no? Y de repente, cuando te das cuenta, dices, es que ya no quiero eso. Y empiezas a cambiar muchas cosas, pero como tú lo ves como ese cambio de, ay, ya no lo voy a hacer, voy a hacer de otra manera. Empiezas a tener esas renuencias porque bien decimos, ¿no? Que el ego te jala tu personalidad. Todo comienza a jalarte de, ay, no, estabas mejor acá, pero no es cierto. Te das cuenta que en realidad tú creías que estabas mejor porque eso era lo que veías, ¿no? Eso era lo que estaba en tu mundo, digámoslo así. Pero pues ahora vamos a ver la otra posibilidad. Era lo conocido. Entonces, cuando estamos en esta situación de, ah, yo siempre he hecho así, ya sé qué va a pasar. Aunque haya sufrimiento, caos, etcétera, pero ya sé qué va a pasar. Y como quiero controlar las cosas, de manera inconsciente permanecemos ahí en esa zona de confort. Muchas veces se dice, ay, es que realmente me da miedo lo desconocido. No, no es cierto. Realmente muchas veces en las ocasiones es porque, ¿sabes qué? Estamos tan apegados a nuestra zona de confort. Yo ni siquiera lo otro, ya. Eso es rollo. Y hay unas cosas que nos decimos y no, no queremos soltar como la idea de nosotros mismos, las maneras que hemos hecho, inclusive el entorno, las personas en las que no favorece a nuestro bienestar. Así que vayamos haciendo estas reflexiones porque son más profundas de las que creemos. Así que, ¿qué les parece si vamos a iniciar? Me encantó la imagen que elegimos en esta ocasión porque es así de, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y sobre todo porque, ¿de qué dependerá todo esto? Pues de nosotros y de nuestra intención. Y es ahí donde también surge esta voluntad desde el amor que puede hacer la diferencia. Y entonces, sí quería rematar este punto de cómo, más allá del exterior, porque muchas veces hemos dicho eso, tiene que ver con aquí adentro nuestro corazón y nuestra misma fuerza a realizar todas esas actividades. Pero antes de que pasemos a estos temas, al tema del día de hoy más bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la sesión pasada porque esta imagen me encantó y aparte es muy gráfica. Bueno, platícanos a Cerep, ¿qué decíamos en esta imagen en la sesión pasada para que lo tengamos muy presente? Sí, claro. Pues recordemos de que hay muchas cosas de las cuales no somos responsables, ¿no? Precisamente en el circulito, la parte moradita, es la parte en la que no somos responsables. Por ejemplo, no somos responsables de las acciones de los demás, no somos responsables de las palabras de los demás, de sus sentimientos, de las ideas que tienen. Aquí en muchas ocasiones nos creemos, ahora sí que responsables de sus errores, de sus creencias, y obviamente de las consecuencias de las acciones que tienen. Pero eso recordemos que no es nuestra responsabilidad porque no dependen de nosotros, ¿no? Lo que sí depende de nosotros, que sí corresponde a nuestra responsabilidad, son nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros errores, nuestras ideas, conductas y nuestro esfuerzo. Y obviamente las consecuencias que conlleva todo ello. Eso es lo que nosotros debemos de recordar y hacerlo muy consciente, porque recuerden que este es un trabajo que realizamos en nosotros. Entonces no podemos ir queriendo arreglarle la vida a todos porque así no funciona. Primero arréglate tú, estabilízate tú, equilíbrate tú, y ya después si alguien te pide la ayuda, la brindarás. Sí, además de eso hay que considerar otros dos aspectos. El primero, todo lo que está en moradito que finalmente tiene que ver con otras personas, pueden convertirse en algún momento en distractores. Es decir, ay, es que yo me siento que soy muy buena y entonces voy a ayudar a todos los demás. Primero, es soberbia. Segundo, realmente hace que tu atención y tu energía no esté en el único lugar donde tú puedes transformar hablando internamente. Sobre todo, ¿por qué? Porque está el otro segundo elemento que es el libre albedrío. Cada persona está en libertad total de decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces si se dan cuenta, ahí puede convertirse en una trampa del ego si no observamos de manera adecuada. Pero ya con estos elementos que reconocemos que el otro tiene libre albedrío, pues bueno, son sus decisiones, son sus acciones, etc. Y ya más bien uno respeta, aunque no estemos de acuerdo muchas de las ocasiones, pero sabemos que es el proceso de la persona. Y eso nos da oportunidad de no estar desperdiciando nuestra atención, nuestra energía para el lugar en donde sí podemos hacer mucho que es dentro de nosotros. Muchas gracias, Aceret, por compartirnos este pequeño resumen. Y ahora sí, ya que tenemos eso muy presente, viene aquí el momento importante de, ok, sale, yo soy responsable de cosas, pero todo eso tiene que ver al final o traducirse en acciones, porque si no se pueden convertir en buenas ideas, pero si no se convierten en acciones, esas transformaciones, esa responsabilidad de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, qué estoy decidiendo, pues, ay, la verdad es que sí estaría padre, ¿no?, cambiar eso. No, pues sí, Aceret, estaría padre, ¿no? No, sí. Sería buenísimo, tampoco no va a ser, estaría buenísimo que nosotros cambiáramos nuestra actitud ante la vida, no, pues sí, pero finalmente se dan cuenta, primero, el aquí y el ahora es desperdiciado, porque solamente son pensamientos y no se convirtió en acciones, y ahí es a donde es la primera reflexión que les queremos hacer, ¿qué tanto de lo que nosotros decimos que estaría padre lo estamos traduciendo en acciones? Entonces, esa es una primera reflexión, y aparte, como les colocamos aquí en esta imagencita, al final la cuestión de tomar acción tiene que ver con decisión y sostener, por eso el tema del día de hoy, porque si no, entonces se pueden quedar en ideas bonitas, pero no tomamos la decisión y por lo tanto ya ni sostenerlo, porque aún así dices, bueno, ok, ok, vamos a tomar acción, voy a decidir hacer esto, pero si ya en el segundo paso ya no lo sostenemos, pues ahí se quedó la cosa. Aceret, ¿qué nos podrías decir al respecto, por favor? De hecho, también es una pérdida de energía, ¿no?, porque ahorita que lo decías, cómo se ve todo que va creciendo, 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 y de repente dices sostener y todo, pum, va para abajo. Cuando no hacemos precisamente ese sostenimiento, es toda una pérdida de energía nuestra, que la sentimos en muchas ocasiones, y hasta nos da como que cierta nostalgia, ¿no?, porque dices, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, lo estás haciendo y de repente todo se te cae y te vas para abajo otra. Aquí nos hemos dado cuenta que eso nos pasa en cada momento, que de repente agarramos y agarramos y hacemos y hacemos y hacemos, pero si no nos sostienes, es ahí el pequeño inconveniente. ¿O a ti cómo te ha pasado, Galata? A mí la verdad, muchas de las ocasiones, inclusive por eso hablamos tanto de la importancia de trabajar en grupo, y por eso la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, porque muchas veces cuando sucede eso, no nos damos cuenta. Y es ahí donde entran nuestros hermanitos para decirnos, oye, ajá, sí, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a realizar esto? No, pues es que estaría padre estar felices, ¿no? No, pues sí estaría padre. No, va a cambiar el mundo si uno está feliz. Y no estoy feliz. Ahí es donde, oye, ey, ah, estaría padre ser feliz porque va a transformar tu vida, pues entonces, en este momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, ahí es a donde nosotros vamos observando que muchas de las ocasiones el apoyo grupal de otras personas que estén con esa misma intención, favorece mucho justamente a las transformaciones. Y lo comento porque para mí ha significado mucho el estar en la escuela porque, y ustedes lo han de escuchar y lo notarán si son observadores en nuestras transmisiones, que muchas veces hacemos bromas, bromas al respecto de algún aspecto que conviene a nuestro hermanito cambiar. Entonces, ahí es a donde utilizamos como tal la herramienta que es el humor para reconocer que esa, vamos a decirlo así, esa manera en donde el ego, el pensamiento de separación, nos tiene atado es, anda, ya lo tienes, liberalo, no pasa nada, ¿no? De hecho, me da mucha risa, Galata, cuando precisamente en las transmisiones algún maestro nos está regañando o empieza a aventar las pedras, la verdad es que ya lo único que hacemos es reírnos, ¿no? Y el humor nos aumenta toda esa buena vibra que tenemos todos. Y realmente a la vez también dices, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Que no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero hay ocasiones en las que dices, bueno, pues sí lo voy a hacer porque, bueno, este es un trabajo para mí. Y además de que lo estoy haciendo para mí, puede ayudar a alguien más. Precisamente por eso también este programa de charlas temáticas, que lo hacemos también nosotras, porque a la vez estamos aprendiendo, no crean que ya no la sabemos de todas. A la vez también nosotras estamos aprendiendo y estamos compartiendo con ustedes también ese aprendizaje. Por eso también pedimos que ustedes nos compartan cómo se van sintiendo, qué van haciendo en su día a día. ¿Se están sosteniendo acaso, hermanitos? A mí me gustaría agregar algo al respecto. Finalmente, muchas de las personas dicen, ay, qué mala onda, se están burlando del compañerito, del hermanito, ¿qué pasa? Pero la realidad es que nosotros lo usamos como una herramienta en el sentido de que nosotros no nos identificamos con la personalidad, sino más bien que justamente esta personalidad es la que estás estorbando para que tu verdadero ser se exprese. Entonces, colocándole en este ejemplo práctico, para mí ha sido durante muchos años, ay, eres tan triste. Y eso forma parte de la personalidad que ha hecho que no me ha permitido ser quién realmente soy. Entonces es como, oye, acuérdate que no eres eso. Oye, acuérdate que no eres eso. Y eso entonces también donde nos reímos en el sentido de que ni siquiera es como tal de la persona, sino como esa personalidad, ahí anda. Entonces puedo decir, mira, ya salió, ja, ja, ja. Pero esa no es ella, ¿no? Esa es otra cosa que la están limitando. Entonces, también lo queremos compartir para que noten que mucho de lo que hacemos es más profundo de lo que se parece. Pero no es que seamos vulgar, sino más bien decimos, ah, mira, qué gracioso. Y eso lo han dicho los maestros, que el actor del humano muchas veces es eso, locura. Y locura porque no tiene lógica, sobre todo si reconocemos que quienes realmente somos, es ese ser divino, infinito, amoroso, que está en esta encarnación justamente para traer la luz a la Tierra. Entonces, sí, es importante que vayamos en ese sentido. Y a partir de estas ideas que ya podamos compartir con ustedes, es importante que nosotros vayamos identificando en general el plano, sobre todo porque al final, si nosotros ya estamos tomando acción ante ciertas situaciones, pues aquí es a donde, ¿cómo va a ser nuestra actitud ante ello? Va a ser temerosos, inquietos, ansiosos. Y es aquí donde la palabra decisión puede tener diferentes connotaciones. Y decidir, hablando del verbo solo, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que por eso colocamos aquí sinónimos para darnos una idea, ¿no? De esta acción. Cuando nosotros estamos en decidir, es porque estamos en esa intención de resolver, de determinar cómo va a estar esta situación. A lo mejor, mi postura ante ella. También de qué disposición, a qué nos disponemos. Inclusive a esos niveles de decretar, que como ustedes saben, decretar ya es algo muchísimo más profundo y tiene que ver con esa conexión con lo más alto. Pero también tiene esta otra connotación, porque cuando dicen, a ver, una persona decidida, de inmediato para ti llega esa sensación de, no, es que si esa persona es decidida, tiene que ver con que se atreve, se anima a hacer algo, se lanza y dice, ¡ah, adelante! Se arriesga inclusive, sobre todo porque tiene que ver con que va a hacer algo distinto a lo que ha hecho siempre en esa decisión que se va tomando. Para ti, Asedet, ¿cómo ha sido esta perspectiva distinta cuando lo importante de las decisiones que se tienen que tomar como parte de las acciones, de las situaciones que están pasando? Pues de hecho, hermanita, siempre hemos dicho que en muchos momentos, o por lo menos a mí, me empieza a dar como que cierto temor, cierta ansiedad también. Pero ya cuando lo haces, dices, bueno, pues es que no sé ni a qué le tenía miedo, no, nada pasó. O sea, y te diviertes y te relajas. Y yo creo que es eso muchas veces, que a veces nos detenemos mucho por el miedo o por el qué dirán o por lo que piensen los demás o X. Y no te das cuenta que te puedes llegar a divertir si lo haces, que puedes llegar a ser muy fluido en muchas ocasiones, puede llegar a ser divertido, que eso es lo importante, el hacer algo que te guste, que te divierte y que te haga feliz. Creo que en muchas ocasiones siempre nos detenemos por eso, pero qué pasaría si nos atrevemos aún así, aunque nos dé miedo, aunque tengamos ansiedad, aunque sea lo que nos pase, qué pasaría si lo hacemos? Es en muchas ocasiones que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Pues lo único que puede pasar es que hagan las cosas y ya. Así es como lo he ido vivenciando prácticamente. Eso que acabas de decir me da pie a hablar de algo importante. Muchas de las cosas solamente han estado aquí. Lo que hemos, nos hemos dicho al respecto de la situación que muchas de esas ni existen, pero ya están en nuestra cabeza. Entonces es importante que vayamos juntas revisando qué de las cosas finalmente fueron solamente fabricaciones en nuestra cabecita. Y sobre todo porque nosotros si vamos reconociendo que somos creadores, imagínense si estamos haciendo desde ese lugar del pensamiento de separación. Porque finalmente todo eso que va en contra de nuestra propia naturaleza es porque está el mundo diseñado, el pensamiento de separación diseñado para atraparnos. Entonces, si nosotros vamos dándole energía, pie, atención al miedo, pues finalmente estamos colaborando en nuestra propia atadura y eso es muy importante hacerlo consciente porque entonces como nos dice hacer es bueno, siento inquietud, ok, pero ya lo voy a hacer porque yo no soy eso que me dice el pensamiento de separación porque si nosotros le hiciéramos caso totalmente al pensamiento de separación, pues entonces terminaríamos así encapsulados, ensimismados porque no nos da la oportunidad de conectar con eso divino en donde lo natural es eso, ¿no? Ese entusiasmo a la exploración, a expandirnos, entonces ahí es a donde podemos empezar a notar y sobre todo ahorita llevarlo a nosotros al interior de bueno, ¿qué actitud he tenido yo justamente ante las situaciones? Y si ha sido del otro lado, pues es el momento en el que podemos decir bueno, puede ser más bien en el camino benévolo, por eso los maestros nos dicen disfruten el camino, así que si nos vamos alineando justamente en lugar del miedo vamos a tener resultados totalmente distintos y también queremos compartir con ustedes justamente parte si se dan cuenta de que ya hablamos de las decisiones, ahora vamos a hablar del sostenimiento como tal y ya hablamos que hay esas situaciones en donde estamos ahí y muchas de las ocasiones no sabemos qué hacer entonces muchas de las ocasiones vamos a tener esa vamos a decirlo así esa costumbre esas inercias porque hemos hecho así durante años entonces cuando estamos hablando de sostenimiento es que tenemos que estar listos conscientes que tenemos que ir más allá de lo establecido más allá de nuestra zona del confort y uno de ellos es justamente esa manera como hemos hecho entonces porque casi entramos en piloto automático en donde ah pues es que es así ni siquiera lo piensas o sea por ejemplo hay una situación y si eres los pensamientos negativos ay seguro y ven el aspecto negativo entonces ya ni lo piensan ni lo racionalizan ni nada inclusive se habla de que son reacciones ¿por qué? porque se está desde la inconsciencia en cambio cuando ya se está tomando la decisión de hacer distinto es entonces donde te detienes como decimos nosotros aquí en la Escuela de Luz del Movimiento de Unidad atento y como tal si tú notas que estás actuando desde ese lugar te detienes porque es necesario hacer esa estar en el aquí en el ahora para decidir cómo vas a actuar entonces eso de las inercias de los movimientos automáticos porque lo hicimos por años pues tenemos que ir más allá ¿y qué te parece hacer si nos comentas sobre el segundo punto? Sí los apegos a la idea de nosotros mismos en el mundo recordemos que bueno ya como hemos platicado anteriormente nosotros tenemos una personalidad la cual hemos creado a través de pues lo que hemos ido pasando en nuestra vida y esto nos ata en muchas ocasiones porque viene el yo soy así el no pienso cambiar todo ese tipo de cosas todo ese tipo de palabras que en algún momento todos hemos dicho porque yo no creo ser la única y si no digas si es cierto y uno comienza a ver que eso ya no es necesario o sea fuiste así porque ese era el mundo que veías o lo hiciste de tal o X manera porque eso era lo que tú creías que debía ser pero ahora que se abre un nuevo ahora sí que un nuevo mundo un nuevo panorama muchas cosas completamente diferentes y trabajando desde tu interior no desde el exterior ya las cosas comienzan a cambiar ahí es donde tú comienzas a verle más sentido a todo lo que haces comienzas a ver esa esa muchas veces como paz tranquilidad emoción también y en algunas ocasiones llegas a ver esos rasgos que te hacen sentir con esa plenitud que los maestros nos piden mucho claro aquí viene el punto el sostenimiento ¿no? pero ahí vamos paso a pasito ¿cómo lo has vivido hermanita? sí pues lo que les comentaba yo hace rato que ya es de dominio público ¿no? el como el apego no es que yo soy seria o sea es que yo soy seria ¿no? ¿por qué entender que es tan efusivo caray? ¿qué necesidad? pero eso justamente es lo que me está atando hablando de ejemplos prácticos que son visibles que ustedes conocen pues esa es la idea ¿no? este pero entonces así como yo ustedes pueden ir identificando esas situaciones ¿qué cosas realmente no las haces porque yo siempre he sido o mi personalidad es así ¿no? porque muchas de las ocasiones cuando hemos estado en servicio hemos encontrado situaciones que nos hablan las personas es que a mí me lastimaron de X y Z ok efectivamente sucedió hace un proceso de sanación pero es necesario soltar ¿por qué estamos soltando? cuando hablamos de esta personalidad tiene que ver con nuestra historia personal que si nosotros no soltamos y seguimos cargando nos pasa que no podemos hacer un movimiento para ser pareciera que tu pasado te define pero es aquí donde nosotros a través del conocimiento que nos han dado los maestros sabemos que no es así sobre todo porque pasado futuro tiempos como tal no existen entonces tú puedes realizar en el ayer ahora un proceso de sanación en el pasado en el momento que haya sucedido pero lo más importante es lo que tú decidas en ese momento y para eso tiene que hacerse desapego de todo tu historia personal tu manera de hacer en la vida sobre todo porque eso nos ata no sé si lo alcanzan a sentir o a visualizar para quienes tienen esos dones que es como si te amarraran porque finalmente no sé si les ha tocado escuchar a alguna persona y que así sucede decir no, no, no yo no voy a cambiar hasta que no y se mueren y siguen y sí siguieron siendo pero imagínense qué atadura o sea no hubo una exploración de ir más allá de descubrir que se podía hacer de diferentes maneras entonces también simplemente la atadura fue mental ¿no? porque realmente no había nada que le dijera que tenía que ser así porque sí ¿no? esa es la misma persona se cerró se cerró se cerró y pues ya ya no se pudo hacer nada precisamente por eso viene el miedo a soltar lo conocido ¿no? en muchas ocasiones es esa parte de no querer salirnos de nuestra zona de confort precisamente permanecer en ella de hecho yo recuerdo que antes nuestro querido director Henry siempre cada cinco minutos casi casi nos mencionaba la olla de los frijoles y pues al pasar el tiempo la verdad es que he visto que ya no la menciono tanto eso creo que significa algo muy bueno ya la estamos dejando hay que se quemen los frijoles esas son las mediciones ¿no? como decimos que alguien te hace comentarios y te saca pues parte de tu tu ego pero a la vez te está diciendo algo muy cierto que no quieres dejar la olla de los frijoles que si quieres seguirte manteniendo ahí porque te da miedo salir a cosas nuevas ¿no? a cosas diferentes pero ¿dónde está el miedo? pues lo tenemos simple y así sencillamente en nuestra cabeza porque en realidad no pasa nada malo si comienzas a buscar por otros lados ¿no? comienzas a salirte del clóset espiritual que en muchas ocasiones hemos invitado a muchos a salir y de hecho se va viendo que ya hay más movimiento de las personas ya se atreven más a hacer cosas diferentes que yo creo que eso es algo muy bueno y la verdad es que muchas gracias a todos por estar aquí ¿qué te parece Galatas si pasamos a los comentarios? chica adelante a ver vamos a ver tenemos aquí a María del Carmen Fernández hola hermanitas bellas saludos desde Argentina muchas gracias hermanita buenos días también tenemos a Valentina Ortiz hola Galata qué gusto verte hoy que no trabajo saludo buenos días y angelicales días a todos hola buenos días también tenemos a Adrián Ives Delgado muy buenos días hermanitas chulas gustazo verlas gracias por compartir esos temas tan enriquecedores gracias a ustedes hermanitas por estar aquí y también tenemos a Silvia Arteaga hola buen día hermanitas y se va colando en el último lugar nuestra hermanita Maggie Lara buenos días saludos desde California muy buenos días chicas recuerden que que pues también pueden comentarnos ustedes qué tal van en su sostenimiento van sosteniendo van a la cabeza o van como van como hasta atrás ahora sí que ustedes este es un trabajo como siempre lo hemos dicho interno cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer qué pasos debe de dar y si no lo saben también pueden preguntar pero yo yo considero que ya en este en este camino que hemos llevado cada uno de nosotros ya sabemos que podemos brindar a los demás que podemos ir haciendo por nosotros mismos y qué podemos ir haciendo para ser felices ¿no? aquí ah se coló uno más muy bien Armita Costa hola feliz lunes buenos días buenos días pero acá es domingo hermanita aquí en la Ciudad de México debe de estar en España por allá yo creo que sí sí exactamente qué bueno que estén todos aquí y pues bueno continuamos con el programa sí antes de eso me gustaría comentar algo respecto a este último punto del sostenimiento que tenemos que estar listos para ello y es más como tal el miedo a lo conocido hablando de la zona de confort es que es importante tomar conciencia que es como si fuera un animalito un perrito un gatito que estuviera en un corralito ¿no? o sea teóricamente nos venden la mente de ay es que ya es conocido aquí está seguro etcétera pero qué limitación hay en ello porque a lo mejor puede haber un campo abierto con una cantidad enorme a lo mejor hasta de alimento de cosas por conocer de agua de manantiar tantas cosas pero por salir del corralito o supuestamente crear seguridad nos perdemos de todo eso y lo quiero compartir de esta manera justamente porque se requiere de entusiasmo y de gozo de poder de sentir querer hacer a un lado el corralito y salir y explorar porque se necesita de mucha pasión para ello porque se requiere de mucha energía de mucha fuerza entonces por eso quería hacer hincapié en este punto qué tanto entusiasmo ustedes encuentran en sí mismos para explorar cosas nuevas para dar para dar esa amplitud de las maneras que a lo mejor tú dices ay mira qué comida tan exótica si yo no me hubiera salido donde estaba no habría conocido este tipo de sabores o estos tipos de colores cuando uno va con la naturaleza entonces para esto que sentimos nosotros ay la zona de conferencia bien para no vamos a colocar esa intención de allá afuera hay tantas cosas en esa plenitud y magnitud como la misma conexión divina así que eso es lo que les quería invitar de hecho me recordaste ahorita mucho a los niños porque a los niños por más que les digas que te quedas aquí sentadito no a ellos no les importa van hacen deshacen juegan se caen se levantan y ves toda esa energía y dices en muchas ocasiones dices ay pero porque no eres un niño tranquilo pero no es eso inocencia es su forma de conocer el mundo y nosotros tratamos así como que de protegerlos de todo pero cuando te das cuenta pues en realidad así es la vida uno tiene que explorar tiene que ver y cuando te encierran pues no es divertido o digo yo hasta donde yo he visto a los niños cuando los encierras te hacen un berrinche de aquellos entonces creo que es mejor dejarlos libres dejarlos ser dejar que fluya su inocencia que vayan conociendo se van a raspar se van a caer es más quien no tiene sus chipotes o sea yo creo que a todos nos pasa y es más que normal que cuando uno empieza a caminar a correr a disfrutar van a pasar pequeños incidentes y hasta un poquito más grandes dependiendo que tanta viso sean los niños pero esto es parte de la vida y es parte del aprendizaje pero creo que nosotros como adultos nos encerramos así de no es que eso no creo que tendríamos que volver a ser igual como siempre hemos dicho un poquito más niños un poquito más inocentes para volver a sacar todo aquello y atrevernos a hacer las cosas porque nos damos cuenta que lo más que nos puede pasar es un responcito y ya y la locura es con sana sana colita de rana y ya pasó y yo creo que eso es parte de la vida de nuestras vivencias y creo que también es muy bueno para podernos agarrar de ahí y sostener ¿Otú qué opinas hermanita? la verdad es que si nosotros vamos justamente a partir del miedo pues las situaciones se van a transformar en una pesadilla y dependiendo de tu energía la puedes hacer pequeña o gigantesca entonces vayamos con otra intención en que estamos en esta conexión con algo divino y de verdad somos cuidados somos amados así que conforme lo vayamos reconociendo y sobre todo experimentando vamos a ir por el mundo más seguros sin tanta situación de ¿qué va a pasar? pues no va a pasar nada sobre todo si estás en esa conexión divina y no le das energía al miedo al bien que en este sentido y ya retomando un poco el tema en el la 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 el sostenimiento de tus decisiones es que decía una palabra y decía otra el sostenimiento de tus decisiones entonces ya con lo que hemos platificado ya hablamos de estas dos dos palabras en donde si nosotros hemos decidido algo pues ahora toca sostener y también queríamos compartir con ustedes estas palabras pero en esta ocasión lo que yo quiero es que cierren los ojos y que ustedes vayan sintiendo internamente que es lo que sucede cuando la escuchan estas palabras que les voy a decir ¿sale? entonces ¿qué sienten cuando ustedes escuchan la palabra mantener? así mantener ¿qué sienten cuando escuchan la palabra reforzar? así no sé yo creo no sé si sienten la energía que hay como tal en la palabra porque todo es energía ¿qué sienten cuando escuchan la palabra consolidar? ¿qué se mueven ustedes cuando escuchan la palabra manifestar? y también cuando ustedes en el día a día escuchan la palabra continuar y también de qué manera se mueve algo en ustedes cuando escuchan la palabra permanecer respiren respiren y regresamos en el aquí en el ahora cuéntenos ¿qué han sentido a través de este ejercicio? y pues en lo que llegan sus comentarios pues le preguntamos a hacer platicar claro pues de hecho mantenerse me hace una palabra fuerte de hecho sí se siente como esa contundencia reforzar y consolidar se siente como más hacia la unión así lo lo vivencí manifestar para mí es como magia ¿no? así como ¡qué emoción! continuar es algo que tenemos bueno ahora es que que podemos hacer y así como que fluir ¿no? y permanecer ya se siente como más tipo atadura esa esa palabra así como que permanecer no me gusta mucho pero pero bueno así así es como lo lo vivencí ahorita que ibas mencionando tú cada una de las palabras y realmente se siente en cada palabra una fuerza diferente ¿no? ahorita yo lo percibí así no sé como mis hermanitos lo habrán percibido también pues yo creo que en un momento nos van a escribir a hablar de ello pero aquí lo importante es que a nosotros este ejercicio está relacionado con qué conectamos entonces por ejemplo ahorita que nos comentó hacer no eso de permanecer ya suena atadura es parte de lo que hay internamente en su historia en su manera de hacer lo relaciona con ello sobre todo porque si nos vamos enfocando imaginando de esta manera permanecer en conexión con lo más alto estaría padre o no estaría padre porque muchos de los que estamos en la escuela estamos en en esa intención de permanecer conectados porque en el momento que nos desconectamos es donde empieza el caos entonces este es un excelente ejercicio para que nosotros también identifiquemos qué sucede en nosotros cómo a partir de nuestra historia cada palabra tiene un sentido una manera en que puede ser liberador o efectivamente atadura ¿no? porque por ejemplo para alguien que a lo mejor es muy libre quizá hay eso de mantener como por qué de necesidad es que precisamente es esa parte verlo desde el mundo y todo lo que estamos acostumbrados o verlo desde lo más alto que era también por ejemplo me pasaba mucho a mí con amor ¿no? que siempre decían es que el amor es que el amor y yo lo relacionaba con el José Joel ¿no? ese amor de dos cuatras que siempre siempre decimos yo lo relacionaba mucho eso cuando comienzo a ver que nada que ver bueno de una mínima parte tal vez ya es como si te abre otro panorama completamente diferente ¿no? pero en este caso si las palabras que mencionaste yo las relacioné demasiado con el mundo y pues sí no fui más allá entonces ¿cómo hubiera sido si lo hubiera visto como que desde ese punto más alto? que bien vemos que muchas veces nos complementamos en este caso yo siempre he sentido que soy más allá del mundo o siempre he visto como que más hacia allá y Galata siempre me da ese ir más allá de todo esa parte de otro enfoque completamente diferente y es cuando empiezas a decir si es cierto ¿por qué no ver todavía más allá como siempre nos han dicho los maestros? y bueno también se los comparto porque yo creo que en algún momento también les ha pasado no me digan que no y al final de cuentas o sea porque esto no se trata como tal de juicio sino una manera de autoconocernos porque de eso se trataba en esta ocasión todo esto que compartimos porque finalmente por la historia que pareciera que no se viniera hay cierta energía a partir de cada una de las palabras pero entonces podemos encontrarnos por ejemplo la palabra responsabilidad a mí la verdad como que me da peso así de ay pero al contrario los maestros nos han dicho en otro momento en que wow es que como depende de ti puedes hacer lo que quieras expresándote como el ser divino que eres y entonces ahí decían órale ya tiene otro sentido y entonces el ejercicio es que ustedes estando en casa ahorita vayan notando y inclusive si lo sienten así conveniente ir apuntando eso que van sintiendo y si hay algo que modificar y transformar que se haga sobre todo porque si se dan cuenta estos que los compartimos tienen que ver con sinónimos de sostener entonces ahí podemos encontrar la explicación del por qué muchas de las veces no estamos sosteniendo porque tenemos una idea como dice desde el mundo y no desde lo más elevado entonces ahí es a donde da la oportunidad de hacer las correcciones necesarias de ir sanando esa percepción para todo absolutamente todo llevarlo a lo más alto sobre todo porque tiene que verse como algo deseable el sostener y sobre todo cuando estamos hablando de decisiones porque tienen que ver con nuestra vida entonces si estamos en esa decisión de quiero ser más expresiva abierta entonces estamos en esa apertura a vivenciarlo porque eso nos va a traer un estado más más efusivo en el sentido de bienestar de plenitud etcétera pero sobre todo a ustedes qué les pasa cuando están con una persona que está seria y triste a con alguien que está riéndose platicando etcétera entonces muchas de las ocasiones lo han dicho los maestros aspectos como la alegría la alegría y demás son realmente herramientas para tener una alta vibración entonces la intención es que cada una de estas palabras que les hemos compartido sean de alta vibración porque de eso se trata tener la energía suficiente para sostener esas decisiones que en conciencia estamos tomando el día a día entonces vayamos en esa intención y vamos a ver lo siguiente vamos a recordar nuevamente una lámina de la por favor coméntanos sí recordemos nuevamente ya se nos dijo precisamente qué es lo que somos ¿no? y partimos de ahí yo soy infinito consciente creador amoroso y unificado no sé ustedes qué sientan pero yo realmente siento que mis pelitos se me ponen de puntitas y aquí nuestra responsabilidad es el ser eso es lo que somos ahora hay que expresarlo también porque veníamos diciendo que ya decidimos ahora hay que tomar las acciones necesarias para para hacer las cosas y tomar esa fuerza pues siempre desde desde la alegría que es la la mayor fuerza desde el amor desde la plenitud desde donde ustedes quieran comenzar pero hay que movernos hay que tomar esa acción y hay que compartir para poder así llegar a todas las personas que lo necesitan porque recordemos que todos en algún momento nos llegó esta información nos llegó a través de cualquier medio que ustedes quieran de YouTube del Facebook Twitter Instagram por algún lado nos llegó esta información y fue así como nos fuimos todos conjuntando y se fue fue creciendo aún más esta escuela y que gracias a ustedes pues ahora somos muchísimos más y hemos estado aquí trabajando y seguiremos trabajando hasta el momento en el que podamos nosotros trabajar con esa unificación que es lo que estamos deseando manifestar como ven muchas gracias y sobre todo porque no es nosotros necesario compartir nuevamente esta lámina es porque muchas de las ocasiones la razón de por qué nosotros no sostenemos nuestras decisiones es porque nos identificamos con esa entidad reducida hablando de la personalidad que nos dice justamente el pensamiento de separación en donde ella te definió así como pasa yo creo que es muy similar al tema de las películas a una obra de teatro en la que es un personaje es decir ese personaje ya se definió que es es un hombre de 42 años con trabajo sin trabajo etcétera es enojón etcétera y entonces es como si nos entregaran un papel y dijeran esto eres tú y que nos lo creyéramos por eso hasta dije entidad porque realmente somos a lo mejor un conjunto de características según el mundo y es ahí debemos justamente la limitación porque si en esa hoja de papel o en esa característica te dicen no es que esa persona es miedosa ya la dio toda la vida tiene que ser miedosa y porque a fin me cuentas de qué no entonces así de burdo es como sucede en nuestras vidas muchas de las ocasiones en donde nos definió como tal esa historia personal y en el que nosotros no podemos atrevernos a ser diferentes por ejemplo un tema que tenemos muchas veces las mujeres en cuestión de la apariencia es que ya puede ser para un extremo o para el otro es que yo no puedo ser muy o la otra es que yo no puedo ser y entonces nos vamos extremos a extremos pero si se dan cuenta todo eso porque ahorita se sintió el movimiento energético causa conflicto y entonces es en ese momento donde estamos reaccionando no sé qué les haya pasado a ustedes pero ¿cómo están reaccionando ante ese impulso inconsciente sobre un prejuicio? ¿se cuenta? en cambio cuando nosotros vamos a estar desde un lugar distinto que es de manera consciente como tal podemos darle una connotación totalmente distinta así que es importante que nos demos cuenta y por eso inclusive en esta plática vamos a ser inquietos que nosotros no somos ese papelito de esta obra de teatro llamado mundo porque hemos habido un curso de milagros diferentes fuentes en donde esto es un sueño esta es una obra de teatro esta es una idea como dicen en otra parte es la malla pero al final de cuentas la esencia de todo ello es que es una fabricación de pensamiento de separación porque entonces mucho de lo que está creado es para enfatizar la separación de estos aparentes cuerpos pero la realidad es que nosotros somos uno porque todos somos uno entonces cualquier cosa que nos haga sentir diferentes a otros o separados de otros no va en favor de justamente esto que tenemos aquí hablando de que yo soy infinito entonces no soy solamente ese cuerpo que está aquí o esa historia personal que tuve o ese conjunto de ideas ese papel en donde me está definiendo con todas las características del mundo porque muchas de las ocasiones sucede que una persona ¿tú quién eres? ah pues yo soy informática no no pero es que no te estoy preguntando tu profesión es que ¿y tú quién eres? ah pues esto soy la novia de tal no es que no te estoy preguntando si es tu novia de tal persona entonces si se dan cuenta cuando nos definimos o nos identificamos desde el mundo es bastante reducido hacer ¿cómo fue para ti justamente hacer ese cambio porque seguramente tú habías vivido eso ¿no? haceré definida por el mundo y ya después esta transformación sí de hecho a mí creo que lo que más me pesaba es ser la esposa de ¿no? y yo así no, no soy la esposa de ese siempre ese siempre fue como que ese mi pleito de los que me he marcado más porque siempre que me preguntaba ¿tú quién eres? ah yo soy Terry y ya siempre era así como casi hola chido nunca me definía como algo más pero sí era como que muy cerrado ¿no? mi definición pues yo no soy un hombre al final del día ¿no? pero pero ahora que ya lo podemos ver desde otra forma muchísimo más amplia la verdad es que es como lo lo decía ¿no? se siente se irradia toda esa esa fuerza que tiene que tiene lo que esta esta imagen que les mostramos el yo soy que que para empezar bueno el yo soy ya sabemos todos que de por sí tiene mucha mucha fuerza y si lo conjuntamos con más palabras eh buenas eh como consciente como amoroso todo ese tipo de cosas realmente hace que crezca aún más un ser que está dentro de ti ¿no? yo lo siento como que se expande se esponja se pone todo emocionado así cuando 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 hablamos del yo soy eh se irradia toda esa esa plenitud y pero ahora sí que viniendo desde el mundito pues tú siempre te colocas en ese punto ¿no? en el punto así como que eres chiquito y como que no hay más como como si fueras único solito ahí todo eh quedado hasta el fondo pero en muchas ocasiones ya viéndolo desde otro desde otro lado dices pues es que yo soy igual a todos todos somos iguales todos somos uno ¿no? y si partimos desde ahí pues ya no tienes por qué sentirte chiquito ni 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 diferente ni nada todos somos uno todos somos parte de este de esta de este amor del padre ¿no? que al final del día es lo que comentábamos que del juego de separación pues nosotros decidimos jugarlo y pues ahora estamos aquí y ahora queremos volver a regresar con el padre y volver a ser uno y realmente pues al principio es complejo porque pues es lo que comentamos ¿no? que venimos desde ya ciertos patrones del mundo que ya no nos no nos gusta ser así y entonces cambiamos damos la vuelta y decimos queremos ser de otra forma queremos ir más allá y es así como lo he ido vivenciando ¿y en tu caso Délata? sí en mi caso yo creo que y es lo que yo recomendaría porque a mí me ha tocado hacer eso es conveniente hacer una introspección sobre justamente como decíamos en la primera en una de las láminas en el recoratorio ¿qué pensamientos recurrentes yo tengo? ¿qué ideas tengo? y sobre todo ahorita mucho de lo que me llegó fue identificar qué prejuicios tenemos porque todo ello como tal si es visto desde el mundo es ahí donde vienen las ataduras y la dura es inclusive justamente que tú tomas una decisión de hacer de maneras distintas pero eso pareciera que te jala es por eso que también es muy importante la apertura para justamente explorar inclusive ese desapego para para quitar eso que nos va jalando nos va atando porque todo ello no nos va a permitir justamente esta definición que nos dio la maestra que somos seres infinitos o sea con ataduras de cualquier tipo no podríamos ser infinitos y tampoco conscientes y creadores y amorosos y mexicanos entonces vayamos en esta intención de realmente cómo vivo cómo me siento que es algo que nos han dicho muchos los maestros cómo me voy sintiendo porque esto pareciera que es muy trivial pero no lo es tanto en qué sentido en que en muchos lugares en el mundo han hablado como una vamos a decirlo así como un elemento base el conocerte a ti mismo porque si tú no te conoces a ti mismo desde lo más profundo vamos a seguir haciendo desde el personaje del mundo limitado entonces es por eso que también quería comentarlo porque si yo me redujera a todo lo que pasó en mi vida no pues yo qué hago aquí a lo mejor ya ni estuviera con eso le sigo todo pero es cuando hay todos los que hemos estado aquí y que estarán aquí cuando vean el programa hemos sentido en nuestro interior algo que nos indica de no es que hay algo más hay algo más en esta manera de de cómo lo estamos viviendo aunque pueda sonar difícil o complicado dices es que hay algo más que no tiene que ver con eso entonces eso es lo que yo les comparto que si yo me identifico con el mundo es bastante reducido en cambio cuando se dan estas conexiones por algo más grande inclusive te das cuenta de habilidades y de cosas que antes ni creías ni suponías que podías hacer entonces es por eso la invitación porque por ejemplo el estar hablando yo aquí ahorita de acuerdo a mi personalidad antes no era admisible no para nada ¿quieres comentar algo? de hecho es que ahorita que comentas esa parte yo recuerdo que la primera vez que me dicen es que tú tienes dones y yo así de no yo no tengo nada ¿qué son esas cosas? pero ¿desde dónde partimos? ¿no? cuando hay personas que se emocionan cuando le dices es que tienes dones algunos dicen wow es que sí yo sé que tengo dones pero no sabía bien y yo así de no yo no tengo yo no sé que sean esas cosas y empiezas a ver que que los tienes pero realmente no eras consciente de ellos ¿no? de cómo se iban haciendo y poco a poco vas ahora sí que raspando esas capitas y vas diciendo ah pues si es cierto sí se ve que que bueno en mi caso pues es mucho lo de sanación lo de la palabra sanación con la palabra me parece que se llama también eso poco a poco lo he ido trabajando pero para mí eso no eran dones yo era así como que pues yo nada más estoy ¿no? yo nada más escucho yo nada más comento o cosas así pero con ese simple y sencillo hecho cambiaba muchas cosas en el entorno y bueno en ocasiones pues era para mal ¿no? pero pero ahorita ya que lo veo de una manera diferente de una manera más plena ya esa 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 fuerza que tenía ya la llevo hacia la ayuda cosa que antes era hacia otro lado pero ahorita como ya vamos cambiando todo este tipo de perspectivas vamos cambiando todas estas ideas esos pensamientos limitantes pues lo vamos haciendo muchísimo más fluido más para ayudar a otros que es lo que venimos a hacer ahora y entonces todo lo que ustedes en este momento dicen a ver en mi propia exploración ¿estoy acercándome a este ser infinito consciente creador amoroso y unificado? si la respuesta es no es porque entonces hay que tomar decisiones y también hay que sostenerlas entonces ¿cómo se va a lograr justamente cuando tú vas haciendo esta conexión con esto? porque si lo hacemos desde el personaje no, es que yo no puedo es que yo no tengo energías entonces no conviene ir por ahí y es ahí donde nosotros podemos pedir ayuda a todos los maestros que están ahí en amoroso servicio a nuestros ángeles arcángeles este sobre todo porque están en esa disposición de que si nosotros empezamos a tomar la decisión de realmente sentirnos como tal infinitos conscientes creadores amorosos y unificados ellos nos van a ayudar porque y también inclusive lo que les comentaba hace rato el hecho de tener a otros hermanos en esa disposición para irnos apoyando sobre todo que nadie se salva solo entonces es necesario que vayamos siendo conscientes que es nuestra decisión aquí ahora a cada instante porque como nos dice el director a veces es de ratitos y no aquí y ahora y a cada instante entonces si cada uno de los que ustedes ven en la escuela de los de movimiento de mirar están en esa disposición de acercarse cada vez más cada quien a su ritmo a su manera a su estilo pero acercarse más a esto porque eso es lo que somos y aquí la pregunta interesante para cada uno de ustedes en ese momento de aquí y ahora también ustedes se sienten así se sienten de esta manera en esta amplitud dejando a un lado el personaje del mundo eso es algo que sería muy bueno que nos compartieran porque de esto se define todo sobre todo porque aquí es a donde está la fuerza la fuerza de reconocerte como esto porque si la tomas de tu personaje no va a alcanzar y va a ser como iba a ser hace rato de esta y ya todo entonces es necesario que vayamos así oye un comentario por favor podrías leerlo sí es de Valentina Ortiz yo tengo muchos años viviendo con miedo he vivido tantas cosas que hoy día todo me da miedo hasta para salir tengo miedo pues aquí hermanita recordemos que donde está tu atención está tu mundo siempre hemos trabajado que tal vez el miedo va a existir de menor a mayor medida pero aquí lo importante es hacer las cosas hacerlas aunque tengas ese miedo hay que seguirte moviendo porque el miedo no te debe de paralizar que es lo que ahorita estás viviendo el miedo no te debe de paralizar están las ayudas siempre y cuando tú te quieras abrir a recibir realmente esas ayudas recuerda que que están ángeles los maestros también recuerda que nosotros como escuela LEMDU también damos sesiones de ayuda a LEMDU donde están todos nuestros hermanitos o la mayoría de ellos ellos desde ya lo que llevan desde sus dones desde todo el trabajo que han realizado pueden ayudarte a a que salgas adelante de todo ello ya hemos hecho bastantes consultas y realmente todas las personas salen con otra perspectiva entonces puedes tú también con la página de conciencia de unificación mándanos un mensajito y podemos irte canalizando para darte este tipo de ayudas o de igual forma con cualquiera de nuestros hermanitos también te puede te puede ir guiando quisieras comentar algo Galata si yo lo que quiero comentar es que parte de lo que nos compartieron ayer en la cátedra es que el miedo es la ausencia de ese amor inclusive el miedo es el origen de muchas cosas inclusive de la enfermedad entonces ¿qué es lo que nos dijeron los maestros? todo todo se transforma a través del amor entonces si tú estás identificando que hay miedo es porque falta amor pero como decía Ceren no ese amor de dos patas y como nos dice el mundo estamos románticos y muchas veces tóxicos estamos hablando del amor divino y en el amor divino como tal parte de lo que yo he sentido es que tiene que ver con confianza tiene que ver con entrega entonces si como tal tú estás experimentando eso entrega al padre en la confianza total que eres amada y cuidada por él que esos pensamientos tal vez recurrentes los entregas a él porque eso finalmente te está dañando porque todos los seres es nuestra naturaleza vivir sentir el amor amar y el miedo te lo está impidiendo entonces es necesario que que hagas esa conexión con el padre mismo para que te sientas amada te fortalezcas al grado de que tú te sientas en tal plenitud que puedas amar en totalidad y vivir esa experiencia pero aquí gracias primero también por tu apertura muchos yo creo que en varios temas o en uno podemos sentir eso y es ahí donde se requiere hacer esa entrega a lo más alto para decir bueno aquí están mis miedos yo te los entrego y confiante totalmente que vas a a ver por mí a cuidar por mí que me vas a permitir observar lo que necesito observar sobre todo que tiene que ver con la luz eso era lo que quería comentar pero como dijo sabemos que si que implican más cosas y pues tú contactar a quien más se lata de por aquí inclusive en el grupo de Lentos del Mundo puedes compartirlo y de verdad vas a recibir mucho amor y así me pasa esto me pasa el otro me podrían ayudar y si se dan cuenta gracias a lo que nos comparte Valentina aquí es donde podemos notarlo la necesidad de apertura porque a lo mejor ella se pudo haber quedado en su interior es que yo tengo miedo y ya y no compartirlo pero ahorita como se abrió da la oportunidad de recibir ayuda de los que están aquí inclusive se abre la ayuda a que lo reciba de más personas y es ahí donde puede darse este milagro porque los milagros son expresiones de amor y justamente el hacer un lado del miedo y sentir amor ese ya es como tal algo que que va a cambiar tu vida entonces de momento lo que te puedo decir es que nos importas eres parte de nosotros y que queremos mucho así que ábrete a esa posibilidad de sentirte más amada por más personas porque es tan padre mismo imagínate y él tan grande y tan imponente pues date esa oportunidad y recuerda siempre enfocarte en lo que te hace feliz a ti trata de dejar a un lado todo eso que ya pasó porque siempre que nos preocupamos es por algo que ya pasó entonces ya pasó suéltalo y entrégalo como te lo comentamos entrégalo al padre deja de pensar en un futuro porque eso también te lleva a sentirte angustiada ¿qué te parece si comienzas a centrarte en ti en lo que a ti te gusta en lo que a ti te hace feliz comienzas a tomar esa atención y recuerdo también que pues en muchas ocasiones necesitamos esas ayudas y nadie se salva solo es como también lo han comentado los maestros nadie se salva solo y a veces uno por ser por creer que puede hacerlo solo lo intenta pero pues realmente no hay resultado entonces pues es lo que te recomendamos hermanita estamos para ayudarte y pues te queremos mucho por eso sí y sobre todo vamos haciendo ese reconocimiento que lo que te pase a ti también hace colabora en lo que sucede en general entonces si cada uno va identificando el amor en su vida va impregnando en todo el entorno el amor aquí en el aquí y en el ahora sobre todo si hacemos esa conexión con el espacio pero ¿qué crees? esto ya se está acabando ¿cómo no? ¿por qué? pero no importa porque se van a llevar tarea a casa van a decir que ya están en su casa entonces ya nada más denle imprimir pantalla inclusive a lo mejor yo creo que en Lentos del Mundo podemos poner la imagen ¿qué vamos a hacer? vamos a leer las preguntas ustedes van a hacer su impresión de pantalla y la van a escribir ya con calma al ratito pero sobre todo van a responder cada una de las preguntas pero sean sinceros entonces si ustedes en las respuestas identifican algo donde es que sabes que este punto me está costando trabajo pues acude a tu lengua de confianza porque es la intención de que vayamos tomando acciones decisiones y sostenerlas entonces vamos a identificar ciertos puntos acércate a tu lengua de confianza por si necesitas orientación si necesitas herramientas inclusive si en alguna de las sesiones dicen no, no yo quiero preguntarle al maestro Henry Main sobre este tema de cómo lo logro inclusive casos prácticos etcétera hay diferentes vías o sea entonces ya digamos no hay limitación ahora sí que si no si no se animan a dar estos pasos es por decisión suya la verdad entonces si ustedes están en esta decisión decían yo quisiera hablar sobre este tema con tal persona pues escribes y lo preguntas entonces así que lo vamos a compartir en el grupo de Windows del Mundo pero en este momento vamos a leer es más vamos a ponérselo solito para que hagan su free skin y listo pueden ahí tomar su su captura de pantalla entonces se llevan a casa ustedes el test sostenimiento desde mi ser y lleva ocho preguntas y ustedes van a responder vamos a hacer la primera número uno tengo claridad sobre quién realmente de soy a ver llévenla a la introspección digo al rato lo anotan su hojita ¿no? pero en este momento sí me gustaría que hicieran esa introspección sobre todo lo hago con la intención de que si ustedes en este momento quisieran compartir algo adelante lo hizo Valentina ella se abrió lo compartió y entonces ahorita se puede dar una respuesta y una orientación directa y si no más adelante con cualquier plenitud de su confianza entonces ¿tengo claridad sobre quién realmente soy? ustedes ahí hagan esa respuesta ¿nos lees la segunda pregunta por favor aceré? sí número dos ¿vivo en el aquí y en el ahora? muy buena pregunta si hay alguien que dice bueno ¿cómo que el aquí y el ahora explíquenle más? pues dígalo exprésenlo porque a ver si nosotros estamos en esa decisión de vivir distinto uno tiene que tomar acción como lo vimos en la sesión entonces ustedes la acción que conviene tomar es si lo sé lo tengo que aplicar y si no lo sé pregunto para que me expliquen cómo hacerlo y después hacer ¿no? ok entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿me desconecto del mundo? ¿pero hay que hacer meditación hay que hacer oración etcétera si se acuerdan durante la sesión hablamos de que mucho de lo que nos ata es justamente el mundo entonces de ahí la importancia de desconectarnos del mundo porque si no entonces vamos en ese penduleo que el mundo nos da por la calidad siempre hay duales ¿no? frío caliente etcétera entonces ¿nos damos el tiempo para desconectarnos del mundo? acceder por favor la siguiente pregunta número cuatro experimento el amor incondicional en mí y en otros esa es una excelente pregunta ¿qué tanto lo vamos haciendo en nuestro día a día? ¿qué tanto van ustedes experimentando el amor en todos los demás no? no solamente en uno también aquí pues realmente esa sí es una gran introspección ¿qué tanto se van permitiendo ¿verdad? pero aparte puede suceder porque estamos en ese tiempo en donde hay nuevas personas entonces tal vez hay ciertos conceptos que todavía no están del todo claros entonces puede suceder de oigan oigan esperen pues para empezar platíquenme del amor incondicional porque yo no sé que sea eso ¿no? ¿cómo te sucedió a ti hacer que tú decías ay no es que yo pensaba que era el amor de dos patas José Joel el clásico que decía en la escuela ¿no? pero no si ustedes sienten bueno primero ¿qué es el amor incondicional? y después ah ya veo si lo experimento en otros ¿no? y que soy inclusive de verlo ¿no? en mí en otros etcétera entonces esa es una pregunta bastante profunda bueno vamos a ir a la siguiente ¿es recurrente la alegría en mi día a día? no eso como que no es nada para mí pero parece que me la he iniciado a mí misma eso es un recordatorio ¿cuándo estamos en este camino? y hay cosas que se nos facilitan y otras no tanto pero la padre es el que están todos los demás hermanitos para ayudarnos a recordar eso entonces si a mí me ven triste pues ya me están ahí picando las costillas para decir ríete a toda esa chispita entonces hacer pues tú si se te da eso de la alegría entonces tú me compartes un poco y eso está padre para eso la siguiente pregunta el número 6 evito el juicio y veo la inocencia en mí y en otros pues recordemos que tenemos que ir haciendo eso no ver la inocencia en ti y expandirla hacia los demás porque recordemos que todos somos inocentes a pesar de lo que creamos nos hayan dicho todos seguimos siendo ese ser inocente ese ser infinito como ya lo hemos venido diciendo entonces pues hay que recordarlo y hay que evitar principalmente los juicios porque no son nada bueno además creo que hablan mucho más de uno mismo que de los demás sí sí sobre todo porque el juicio denota que ya estás encima de tu pedestal por encima de otra cosa entonces ya ahí está la separación y además como tal esta fabricación de pensamiento de separación está basado en el juicio porque es a través del juicio que nos sentimos separados entonces el que nosotros logremos sentir la inocencia en nosotros y en otros de verdad transforma una vida garantizado en serio así que vayamos si ustedes dicen no saben que quiero saber más sobre este tema de la inocencia es muy importante pueden acercarse a cualquiera de nosotros inclusive recuerdo que había una clase de la inocencia con guagua hermoso entonces hay mucho material por ahí que recuperar para que nos vayan quedando claro todos esos términos ¿quién sigue? yo sigo tú si quieres lo leo yo ¿es habitual que me sienta en paz? ay eso 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 ¿qué tanto lo sostienen? ¿sentirse en paz aquí ahora o aquí y al rato no? ¿cómo? solo en la meditación o solo en la meditación exacto sí eso eso pasa o solamente cuando haces el yoga y ya después sales y ya estás peleando con todo el mundo ¿no? así así pasa en muchas ocasiones pero ¿qué tan qué tan habitual te sientes tú? y sobre todo esto de la paz muchos en el mundo nos dicen ay ¿qué es eso de la paz por favor sin viernes de la nana y no sé qué o otras cosas ¿no? o o o o no sé pero la paz de verdad es algo muy valioso en términos espirituales porque si tú estás desde la paz el entorno cambia ves las cosas distintas entonces sí es muy importante este concepto pero pues bueno ustedes vayan contestando ¿qué tan frecuente es esto? y por último ¿me siento agradecedora y la plenitud forma parte de mi vida? este está buenísimo chachachán eso está buenísimo porque dicen no es que yo soy bien espiritual y así tengo pero ¿te sientes merecedor? ¿te sientes merecedor? porque muchas de las ocasiones es asociada a la espiritualidad a lo que pues no tener es que sacrificar que mucho de lo que nos explican Jesús dice por favor o sea necesitan observar más allá la liberación por todo no esa variación de sufrir entonces a veces por ese tipo de ideas se tiende a no sentir los merecedores entonces esas palabras claves dinas de hecho recuerdo ahorita al maestro Buda que se fue a los extremos precisamente él era muy rico así mucho mucho demasiado y se fue hasta no tener que comer hasta que llegó al punto en el que dijo pues es que esto puede ser un equilibrio y fue ahí donde él comenzó a sentir esa plenitud entonces pues vayamos haciéndolo así no desde los extremos sino vayamos a ese punto medio ¿qué te parece Gálata? sí hay eso donde en esta introspección en esta respuesta es muy importante así que ya que ustedes tienen todas las preguntas y que vayan escribiendo todas inclusive si ustedes ya me inspiró para escribir bastante y si ustedes quieren compartirlo con nosotros adelante ya saben que están los medios las páginas todos tenemos ahí calidad de cosas entonces si saben que hice el test y me doy cuenta de eso quiero saber más sobre este tema y adelante se puede hacer inclusive no sé si quieren hacer no es que quiero un curso de hacer que me hables sobre la alegría pues va adelante si se dan cuenta un movimiento genera otros movimientos así que si nosotros vamos en esa conciencia comunitaria porque muchas de las ocasiones en el mundo nos dicen no no si tú tienes una duda este no este olvídalo no lo muestres tus errores todo no saben que a mí no me sale esto esto de la alegría no me sale dame una clase ¿cómo le haces para estar tan alegre? y así lo vamos haciendo y a lo mejor te encuentras que no era solamente tú eran otras 20 personas que les estaba costando trabajo la alegría porque yo recuerdo que cuando llegué a la primera ocasión con el maestro Gerrito en Mayorito me decía mi primera tarea me sonríe en serio que yo no o sea mitad de todo me sonríe eran tantos años y muchas veces el director lo ha sacado porque si era eso ¿no? entonces ya ya cuando se va dando esa instrucción esa idea pues ya te van y por ejemplo cuando te vea si te veo que estás así te voy a decir de que sonríes pues ahora ya es otro cambio que se necesita ¿no? que ya es la irradiación continua de la alegría entonces ahí ando aprendiendo y ahí me van picando las costillas para que lo vaya haciendo entonces es en esa intención ábranse mensajes ábranse vayan haciendo desde esa confianza total pidan ayuda al padre mismo y verán que se van abriendo las oportunidades para transformar su vida entonces es con esa intención de que vayan en esa introspección y este autoconocimiento descubran áreas de oportunidad y que se acerquen al endo de confianza para seguir tratando estos temas así que por favor con la confianza y con la apertura en donde quieran de manera en nuestras páginas ya sea en alguna transmisión de algún hermanito este en el grupo de lendos del mundo ¿saben qué? pues es que yo sí necesito mayor ayuda pues las sesiones de endo estamos en total apertura para que ustedes desde ese corazón abierto reciban la ayuda que se necesite y así que vamos en esa introspección llegaron unos mensajitos así sí de hecho los voy a poner tenemos a ay estamos muy gracias muy gracias por la aportación maravillosa y amorosa que nos dan gracias a ustedes por estar aquí con nosotros hermanitos y tenemos a Valentina Ortiz muchas gracias me hicieron llorar y si tienen mucha razón en todo parece que me conocen ay hermanita es que somos monos es que mucho de los a partir de que también hemos vivenciado algo similar entonces también por eso nos dice mucho el director oiga que empiecen a ubicarse que las ubiquen ¿por qué? porque al final esto se trata de que juntos vayamos reconociendo en el otro que forma parte y que pues si a mí me funciona algo le puede funcionar también a esa otra persona entonces pues sí es que formas parte de nosotros Valentina entonces pues sí estamos haciendo en esa impresión ay es muy lindo su mensaje no va a sacar la lagrimita la verdad también recuerden mucho por captura de verdad también recuerden hermanitas esto va para las mujeres precisamente que el día de mañana tenemos el círculo de mujeres en movimiento de unidad recuerden que es mañana a las nueve y media de la noche para que se conecten todas no se les vaya a olvidar porque recuerden que este es un trabajo que estamos haciendo para cada una de nosotras también recuerden que es un es un círculo cerrado solamente aceptamos mujeres precisamente y también les pedimos que en esa apertura pues tengan sus cámaras encendidas y participen porque al final del día pues este es un trabajo que cada una de nosotras va haciendo para nuestro crecimiento y todas en conjunto vayamos creciendo de la manita si mi comercial ya está me parece muy bien entonces ah bueno aprovechando también en los comerciales pues que en esto de círculo de mujeres en movimiento de verdad llegó un tema en una de las sesiones como la que va a haber en la que se habló del movimiento físico ¿no? corporal y no se nos da entonces a partir de ahí hubo bastantes movimientos al grado que ahora ya pueden ustedes quien quiera este y que estén esa intención de hacer esos movimientos porque decimos bueno tenemos diferentes cuerpos entonces ay estoy moviendo todos los cuerpos sutiles ¿no? el energético el emocional oigan y el cuerpo físico como para cuando entonces recibimos el mensaje y dijimos ok está bien muy bien entonces de lunes a viernes seis de la tarde estamos en sesiones de ejercicio con nuestra hermanita Sandy Palomar y estamos experimentando justamente esto y ahí yo he aprendido mucho del sostenimiento porque a lo mejor tu mente te dice yo no puedo pero si te concentras si puedes entonces la verdad está haciendo una analogía muy bonita sobre justamente que lo que hay aquí afecta a todo lo que haces inclusive hasta en tu cuerpo entonces les invitamos de lunes a viernes seis de la tarde son alrededor de 35 a 40 minutos no es mucho pero si nos ponen a sudar la boca ahí aparece entonces vamos justamente en esta congruencia de bueno si estamos en movimiento de unidad pues vamos a mover todos los cuerpos entonces pues ese es el otro comercial muchísimas gracias por haber estado aquí las queremos mucho yo creo que fue porque Valentina hizo esa apertura las queremos mucho de verdad y entonces pues aquí estaremos dentro de 15 días en otra charla temática hagan su tarea en ese sentido de introspección personal y pues vamos haciendo juntos porque es una manera de hacer porque pues si todos somos uno así que muchas gracias por estar aquí te quiero despedir a Sara por favor sí muchas gracias a todos hermanitos también se nos olvida agradecer a nuestros hermanitos galácticos que recuerden que siempre estamos muy conectados con ellos trabajamos de la mano también con ellos y todas las semellas estelares pues también les recordamos que todos tenemos una misión y pues es aquí y ahora pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en 15 días nos vemos adiós a todos adiós un saludo